Ahora, vos anda igual que siempre No la tenes en 4K ni en 60 frames ¿Qué que no tiene? Ni en 4K, no sé 60 frames seguro, la tenes en 30 Bueno, no importa Se ve mucho más tocada, se ve con mucha continuidad Con 60 O sea, el barbie estoy probando, eh Estoy probando, mami O sea, vos anda bien Si no lo prendiste ¿Vamos, corta el semáforo? Si ¿Vamos, corta el semáforo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y después lo pego si queda No, no queda Está otro, el otro No te enganchaste el otro, Mati ¿Eh? El otro guante No está enganchado Ahí está, ahí está Está en cambio No está enganchado 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.